La idea de esta feria es principalmente difundir la extensión por medio de los proyectos de extensión que se están realizando en las facultades para que los estudiantes puedan venir, conocerlos, a la vez sumarse si eso desean. Nosotros desde el centro como estudiantes, es decir, curricularizar la extensión para que todos podamos tener tiempo como estudiantes para sumarnos a las actividades y pensar en un modelo de universidad nueva centrada en los problemas reales de la sociedad. Estamos trabajando en un proyecto que participa en tres cátedras de la facultad, climatología agrícola, bovinos de leche y nutrición animal. Principalmente lo que tratamos es de valorar la interacción entre estudiantes de escuelas agrotécnicas que puedan interaccionar y hacer una actividad a campo, un día de campo en uno de los tambos representativos que están incorporados en el proyecto. Tiene un carácter de investigación, docencia y extensión, donde se están realizando actividades en conjunto con productores y con escuelas agrotécnicas. Dirijo el proyecto MOTI 1 que busca brindar una herramienta de trabajo para un centro de rehabilitación temprana para poder estimular de manera temprana justamente a niños con patologías neuromotrices. En este momento el MOTI está en etapa de pruebas. Por ahora está teniendo buenos resultados, así que esperamos que se llegue de esa misma manera. Participo actualmente en un proyecto de extensión que se denomina estrategias de prevención de adicciones en la zona oeste de la ciudad de Paraná. Este proyecto está apuntado a trabajar con escuelas e instituciones de una amplia zona de la ciudad y surge de una necesidad planteada por los mismos integrantes de la comunidad de esa zona. Apuntando siempre a crear preventores que le llamamos. Que es como dejar el conocimiento de los chicos del barrio para que ellos mismos sean los que hagan el trabajo de prevención en sus lugares. La gente que se forme en cualquier carrera de cualquier universidad nacional tiene que tener un compromiso para poder salir ahí afuera y resolver los problemas reales de la sociedad que requiere.